Hola, mi nombre es Kelvin Tomás Iyahuamán Bonifaz y soy ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema del presente trabajo de tesis fue diseño de un amplificador de ganancia programable multicanal CEMOS para adquisición de señales neuronales. El motivo de este trabajo radica en que actualmente existen y se desarrollan interfaces de cerebro máquina y neuroestimuladores que requieren de sistemas de adquisición de señales neuronales. Estos dispositivos tienen grandes ventajas en el tratamiento de Parkinson y también en el control de prótesis biomecánicas a través del cerebro. El objetivo de la investigación del presente trabajo se basó en el diseño de uno de los bloques de este sistema de adquisición de señales neuronales, en específico el amplificador de ganancia programable. Este dispositivo a nivel de circuito integrado se basó en un amplificador de dos etapas completamente diferencial con compensación aguja, cumpliendo con los requerimientos de ganancia y estabilidad para las aplicaciones que se han mencionado anteriormente. Debo agradecer por todos los conocimientos brindados y la supervisión desde el trabajo a mi asesor, el doctor ingeniero Julio César Saldaña, Pumarica, y a mi co-asesor, el ingeniero Erick Leonardo Regalabarnas. También debo agradecer al grupo de microelectrónica PUP, en especial a los profesores Mario Raffo y Carlos Silva, por permitirme elaborar en sus instalaciones de laboratorios desde una edad muy temprana en mi vida universitaria y poder culminar con este proyecto. Finalmente, invito a todos los egresados y alumnos próximos a egresar a terminar su trabajo de tesis. Este es un trabajo muy arduo, sobre todo cuando se nos viene encima la carga laboral y muchas más responsabilidades. Sin embargo, resulta ser una experiencia muy enriquecedora y constructiva poder aportar con un poco de nuestro conocimiento en un trabajo de investigación. Así que ánimos. Gracias.